Las compañías hoy tienen distintas soluciones para garantizar la learnability de su talento. Hay compañías que todavía no invierten lo suficiente en formación, otras que hacen grandes inversiones en formación no solo en conocimientos sino también en habilidades. Las más avanzadas ya tienen la universidad corporativa que les garantiza su sostenibilidad a lo largo del tiempo y por último las pioneras ya están con un puesto de nueva creación que es el Chief Learning Officer dependiendo del CEO que revolucionará el aprendizaje de todo su talento en el futuro.